Los hijos de la beneficiaria de la Procuraduría General de la República gozaron a lo grande, se divirtieron con juegos y recibieron regalos mediante la celebración del Día del Niño, organizado por esa entidad. Estando en el mes del niño, pues este día 30 de octubre del año 2015, pues nos ha tocado compartir esta mañana con todos estos niños y niñas, es regalarles un momento de alegría, compartir con ellos, estrechar más nuestros lazos con estos niños que, por la situación económica de ellos, pues no pueden a veces tener una celebración. En ese sentido, nuestra institución quiere todo el personal de la Procuraduría compartir con los niños y niñas de las madres que son beneficiarios de la cuota alimenticia. Todos los años, la institución hace esta celebración en el mes de octubre, como parte de su programa de proyección social, con el patrocinio de empresas, instituciones y organizaciones sociales. A todas las personas que de una u otra forma, instituciones, nos han apoyado para todos los años, la Procuraduría celebra el Día del Niño y la Niña, de todas las cuotas que son beneficiarios de las madres. La celebración es para todos los niños del Departamento de Morazán, que según comenta el funcionario, son aproximadamente 600. Nosotros estamos recogiendo alrededor de 15 mil dólares mensuales, que se entreguen en cuotas de beneficiarios. Hay aproximadamente unos 600 niños y niñas que reciben cuotas alimenticias. Las piñatas pendían del techo, listas para ser reventadas por los infantes entre la alegría de la música infantil. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.